¡Qué bonito! Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. ¡Malaguer! 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 Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. ¡Malaguer! 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 Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. ¡Malaguer! 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 Me alegre esa hermosa y decirte, niña hermosa, que eres y linda. Linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor. El candor de una rosa.